Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Extremadura, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? ¿Estáis descansaditos? ¿Preparaos ya para iniciar un programa más de Bravo por Extremadura? Tenemos un montón de cosas para compartir con vosotros. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal por ahí? Bien. Bueno, ahora van a aplaudir cuando llegamos desde dónde vienen. Es un lugar que para mí tiene mucho significado. Hay familia, hay familia ahí. Hay familia. Oye, ¿vosotros regalaríais a vuestra hija o a vuestra nieta incluso unos labios o unos pechos nuevos si aprobaran? ¿Sabéis qué dao de piedra, eh? ¿Sabéis qué dao de piedra? Regalar unos pechos tiene tela, eh. Bueno, pues se trata de las intervenciones. Ya sabéis, las intervenciones de cirugía estética. Tan de moda, incluso en la gente más joven, las adolescentes, piden a papá y mamá, oye, ¿qué ha probado? Oye, ¿por qué no me dejas mamá que me inyecte votos? Votos, niña, te va a inyectar. Anda, anda, tira para allá, que no te quiero ni ver. De eso vamos a hablar. Es un tema que está en boca de todo el mundo. ¿Qué ha pasado en los últimos días en el Mundo del Corazón? También vamos a hablar de eso con nuestra colaboradora, con Mari Carmen. Y hoy nos visita la localidad cacereña de Garrovillas, de Alconetar. ¡Vamos allá! Ahí está su gente. Y dentro de un momentito vamos a conocer a su alcalde, que va a invitaros a todos a conocer Garrovillas. Vamos a hablar con gente de Garrovillas. Fijaos, hay una mujer que elabora redes de pescar. Es curioso, ¿verdad? Y no es de Santander, ni es de la parte de la costa. Se llama Paula González. Vamos a probar los platos de Garrovillas. Riquísimos. Me acabo de ver uno ahí, que está para chuparse los dedos. Y voy a empezar diciendo, fijaos, tenemos una gran noticia. Hablábamos de que comenzaban las pruebas de selectividad para todos los estudiantes extremeños. Y hay que dar una gran y buena noticia. Y es que el 93% de los alumnos extremeños han aprobado la convocatoria de junio. Por lo tanto, enhorabuena. Han sido el 61,2% de las chicas y un 38,75% de chicos. Enhorabuena, chicos. Lo habéis hecho muy bien. Y a pasar un feliz verano, disfrutando con Canal Extremadura. Bueno, y si os parece, empezamos por preguntarle a quien sabe qué pasó un día como hoy hace muchos años. O quién cumple años, o qué santo se habla en el día de hoy. Con nosotros, y con una cara de fin de semana que quita el sentido, Manuela Fernández. Pues la verdad es que sí, que me lo he pasado muy bien este fin de semana. Y aquí una ha descansado y también se ha pegado sus bailecitos. Así que nada, vamos con lo que íbamos. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Abuso de las Drogas. Pero contra el abuso de las drogas, contra todo tipo de drogas. Y no solamente contra el abuso, sino contra la droga pura y dura. Y felicitamos a todos los pelayos que hoy celebran su santo. Felicidades de Bravo por Extremadura a todos los pelayos que hay aquí en Extremadura. A extremeños, pelayos, felicidades. Y tal día como hoy, pero en 1541 mataron a Francisco Pizarro. ¿Os acordáis de él? El conquistador de Perú, que estuvimos hablando de él y sobre su historia cuando pasamos por Trujillo. Bravo por Extremadura estuvo en Trujillo y nos contó mucho sobre Francisco Pizarro. Y ya está. Agustín, esto es lo que pasa hoy, lunes. Dale, dale, dale. Tira un poquito, a ver si puede romperlo. Fijaos, es un hilo que tengo en la manga. ¿Y quién mejor, quién mejor? ¿Cómo te llamas? Sonia. ¡Que Sonia va a quitarme ese hilillo! ¿Eh? Ya somos algo más que paisanos. Cuando alguien quita un hilillo hay una leyenda por ahí. Si te quitan un hilillo de la ropa... Nada, Sonia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. Oye, tú eres de Garrovillas. Sí. ¿Qué es para ti tu pueblo? Hombre, para mí Garrovillas es lo más grande. Lo más grande que hay. El mejor día que pasaste tú en Garrovillas, ¿cuándo fue? Hoy tengo muchos días, no sé. ¿El día de tu boda, por ejemplo? Pues sí. ¿Cuántos hijos tienes, Sonia? Dos. ¿Dos, cómo se llaman? Alejandro y Fernando. Alejandro y Fernando, mándales un besito desde aquí. Para Alejandro y Fernando. Qué cosa más guapa, oye, qué extremeña más guapa, ¿eh? Tenemos en Garrovillas. ¿Y tu nombre? Serbia Cordero. ¿Sergia? Serbia Cordero. Oye, qué bonito, Serbia. Yo hacía mucho tiempo que no conocía yo a ninguna Sergia. No, es que hay muy pocas. ¿Hay pocas? ¿En Garrovillas cuántas? Ninguna. Ninguna, eres única. Soy única. Y en Extremadura yo creo que habrá tres o cuatro, ¿eh? No conozco a nadie. Bueno, ¿la diferencia entre Garrovillas de cuando tú eras adolescente al de ahora? Hombre, pues ha cambiado mucho. ¿Sí? Claro. Ahora salen las niñas por las noches y de antes a las tías estamos en casa. Sí. Antes salíais poco y ahora no se recogen, ¿no? Ahora no se recogen. Tantos días por ahí. ¿Qué pasa, la juventud? Pero muy bien, muy bien. Se ríe todo el mundo aquí. Ahí todo el mundo sale, Garrovillas. Aquí nadie para en casa. Bueno, atención, vamos a recibir, como se merece, al responsable de que Garrovillas luzca bien. Hombre, a la culpa es de todos los que vivís allí. Pero él ha hecho mucho por su pueblo y nos lo va a contar. Su nombre, Pedro Martín, el alcalde de Garrovillas. ¡Vamos ya! ¡Pero! Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido a este programa. Esta es tu casa, Pedro. Muchas gracias. Y la de todos los extremeños. Lo mismo dosis que decimos para cuando vayáis a Garrovillas. Muchas gracias. Yo ya me pasaré por ahí. Yo decía antes... Ah, bueno, antes de que se me olvide, me vais a disculpar, es que se me va a olvidar. Un beso enorme a Peraleda. Un beso. Estuve el sábado hoy en la boda de mi sobrina y todo el mundo veía Canal Extremadura. Por lo tanto, un besazo enorme. Y también me han dicho que en Garrovillas se ve mucho Canal Extremadura. ¿Sí o no? Sí. Amiga mía. Y más que se va a ver... ¿Eh? Cuidado. Por lo tanto, que esto funciona, paisanos. Esto va para arriba. ¡Ay, qué bien! Los comienzos siempre son lentos, Pedro, pero al final... Pero al final lo importante es cumplir el objetivo de Extremadura, que yo creo que es lo que pretende Canal Extremadura. Es lo que pretende Canal Extremadura y todos, todos los extremeños. Oye, háblanos de Garrovillas. Pedro, ¿cuánto tiempo llevas tú de alcalde? Perdona. Yo llevo de alcalde casi seis años. Casi seis años. ¿Y bien? Bien, sí, de momento muy bien. Mucho trabajo. Bueno, el propio del cargo, pero como se hace con ilusión y con muchas ganas, tampoco es tanto. Vale. Oye, Garrovillas, vamos a dar una vuelta de forma virtual. Nos vas a ir indicando un poquito. La mejor época del año para Garrovillas, ¿cuál es? Hombre, la mejor época del año para Garrovillas puede ser la primavera, ¿no? Mira. Porque esa época, efectivamente, ¿no? Porque estas imágenes son de primavera, ¿eh? Efectivamente. ¡Qué bonito! Este es el convento de San Antonio de Padua, que es el convento de la Orden Franciscana, mandado a construir por los condes de Alba del Iste, que eran los señores del señorío de Alconeta, en época de los reyes católicos. Ese es el Cristo, que es una de las ermitas que tenemos a nuestro alrededor del pueblo. Sí. Es el Cristo del Humilladero, es muy visitada por todos los vecinos y vecinas. Ese es la calle de San Pedro, que va a la iglesia de su mismo nombre, de San Pedro. ¡Qué bonito, ¿eh? Y qué limpia de Garrovillas, ¿eh? Es un templo dentro de la diócesis de Coria Cáceres, de los tres o cuatro más grandes. Y esa es Santa María de la Consolación, que actualmente está en periodo de restauración por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y que está documentado que tiene el órgano más antiguo de toda la península ibérica, ¿no? Con lo cual, nuestro patrimonio histórico-artístico, pues, es muy rico y muy importante para nosotros. ¡Qué serenidad! ¡Qué bonito! Ese es San Pedro, como hemos dicho anteriormente. ¿Eso qué, alcalde? Eso es un monumento, es una cosa que tiene allí una especie de monolito, ¿no? Sí, 1696, del siglo XVII. Esa es la calle Seisreja, que es una calle que va a dar al convento de las monjas Jerónimas, que son de clausura, y esa es la casa de los templarios. ¡Mirá el balcón típico extremeño! ¡Efectivamente! El balcón de esquina, que los hay muy bonitos. La calle San Pedro, con el arco, al final. ¿Quién vive por allí, chicas? Y ese es nuestro orgullo, nuestro orgullo local, que es nuestra plaza. ¡Qué plaza más bonita! Como se puede comprobar, bueno, pues, está catalogada como una de las 12 plazas más importantes y más bonitas de España, y de hecho, bueno, ha sido escenario de más de una película, ¿no? Y ahí hacemos nuestros tradicionales capeas de toro, que lo hacemos al estilo tradicional, ¿no? Las capeas. Nuestra plaza es un orgullo para nosotros. Afortunadamente, se está conservando todavía bastante bien, ¿no? Y esperemos y deseemos que dejemos para generaciones venideras, pues, ese patrimonio que Garrovilla. Es un viaje a través del tiempo, ¿eh? Muy bien. Esa plaza, qué bonita es, enhorabuena. Invitamos a todos los extremeños, por supuesto, y a vosotros, para que la podáis visitar. ¿La fiesta? ¿Cuándo son? Las fiestas grandes son en agosto, que es la semana de San Roque, que es nuestro patrón, y lo hacemos con cinco días de toro, que lo hacemos ahí en la plaza, como hemos dicho, que hacemos la capea tradicional, el estilo tradicional, allí no va en torero ni nada de eso, se suelta el toro en la plaza, y el que es capaz corre, y el que no es capaz, pues, ya sabe. Los torreos, claro. El que no quiera ver al toro, que no se meta. La capea, que es lo que yo hacía, la capea, pues, cuanto más lejos mejor para mí, porque los toros no... Tengo especial respeto. ¿Tú te metes? No, no, la verdad es que tampoco, no, no. Acále, que tú eres valiente, que sí. No, no, no. Yo soy, como decimos nosotros, también bastante cagado. Yo sí, yo sí. A mí no me... Además, a mí es que no me duele prenda, ¿eh?, el reconocerlo. Dice, oye, ¿por qué no te metes? Y yo digo, porque no te metes tú, macho, en paz, que yo estoy aquí sentado muy a gusto, ¿no? Bueno, pues, hay que ir a Garrovillas y hay que conocerlo. Vamos a ir conociendo más cosas de este pueblo a lo largo del programa. Te invito, alcalde, a que te sientes entre tus paisanos, entre tus vecinos, ¿vale? Pues, muchísimas gracias. Y que disfrutes del programa. Y si me permites, antes de despedirme de ti, te voy a traer un pequeño sequio. Bueno, son dos libros. Uno es de nuestra historia, de nuestro... El Garrote, Turbulus y Alconetar. Y el otro es de la iglesia que hemos visto antes, de Santa María, que es la que tiene... Santa María, la Consolación. Oye, interesantísimos libros. Me los voy a beber poco a poco. Y como recuerdo, nuestro paso por Vuelvo de Extremadura. Y esto es un plato con la imagen de la plaza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. De corazón. Encantado y a vuestra iglesia. Muchas gracias, Pedro. Siéntate. Muchísimas gracias. Qué bueno es, qué bueno es. Yo voy, todos los libros, todos los regalos que me van haciendo a lo largo de nuestro deambular por Tierras Extremeñas, yo los voy almacenando y los voy a ir consultando poco a poco. Prometo leerlos, pero poco a poco, ¿eh? De acuerdo. Vamos a otro asunto. La madrugada del sábado fue la noche más larga del año. Manuela, nos trae de cabeza, Manuela, cuando nos presenta. A ver, ¿qué nos traes hoy, cariño mío? Pues aquí estoy con el grupo Escaramujo, que, bueno, a mí me gustaría saber ese nombre, ¿dónde viene? Porque un poquito... Escaramujo... Bueno, pues da nombres de un arbusto, un arbusto silvestre, y luego un regato que pasa cerquita de Garrovilla, y se llama el Escaramujo, y de ahí viene el nombre. Y aprovechando, que a mí es que me han llamado siempre mucho la atención estos instrumentos, ¡Gracias! ¡Venga a sacar a Juapay! ¡Vamos con la rondeña castoreña! ¡Vamos con la rondeña castoreña! ¡Vamos con la rondeña castoreña! ¡Venga a sacar a Juapay! 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 ¡Venga a trabajar a Juapel! ¡Venga a buscar a Juapay! ¡Venga a la cat. ¡Venga a sacar a Juapay! Presental y mito. Y mito. Hay que hacer de todo paisano, que está la cosa muy mala. Está la cosa muy jodida. Bueno, a ver, ¿quién va a concursar con nosotros? Que se ponga de pie ya. ¡Un aplauso! Garrovillana, qué guapa. Pégate el micrófono arriba. Aquí, ahí. ¿Cómo te llamas? Margarita. Margarita, sube un poquito esa voz. Margarita. Que la tienes muy bonita. No se oye. Margarita, qué voz tan bonita. Margarita, en esta tarde extremeña, vamos a ver si nos llevamos algo. A ver si trinca, vamos, ¿vale? Venga. ¿Casada? Sí. ¿Cuántos años hace? Veinte. ¿Veinte años? Qué bonito, ¿no? Estáis a cinco años de la boda. De la boda de plata. De plata. ¿Te va a llevar por ahí? Sí. Qué bien. A dar una vuelta por la plaza, ¿no? Sí. Es verdad. Dice, vamos a dar tres o cuatro vueltas. Venga, por la tela. Vamos para allá. Oye, Margarita, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Dos hijos? ¿Están casados? Sí. O sea, que ya los regalos para los nietos, ¿no? Sí, claro. Para los nietos, Margarita. Pues vamos a ver, ¿qué número es el tuyo? El mío, el uno. ¿El número uno? Como tú, que eres el número uno. De simpatía. De la sonrisa, Margarita. Que ilumina el plató de Bravo por Extremadura. Vamos, paisana. Ya. Ríete. ¿Más? Dice, más. No, no puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Margarita, el número uno. Vamos a ver qué te va a saber, cariño mío. Cuidado con el cinco. Atención, señora, el número uno. Oye, haz, coge el micrófono y di... Hola. Hola. Por lo tanto, tenés jorobado. Obediente. Obediente. Vamos a ver cómo escapas de esta, Margarita. Vamos a ver cómo escapas. Manuela. Pues la canción de hoy es... ¿Cuántos cascabeles eran los del caballo? Que no me acuerdo. Cinco, seis, siete... Que no me acuerdo. No me acuerdo. Doce... Una doce pena, ¿no? Una doce pena. Pues eso es lo que tiene que cantar. ¿Te la sabes o no? Doce cascabeles, tiene... Te damos una pista. A ver, ayúdale, ¿eh? Venga. Vamos, arruñanos, adelante. Isma, suelta. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera. ¡El ritmo, el ritmo! Muy buen ritmo, muy buen ritmo. Bueno, bueno, bueno. Regular, ¿no? Concurso de cante. Vamos a regalar en el concurso. Margarita, tú sola. ¡Ay, qué rica que me la como! ¡Ay, qué rica! Dile otra vez lo de la carreta, por favor. Pues Marga, Marga, lo de la carreta para mí, por favor. Venga, Marga. ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica, por favor! ¡Qué rica! Es que, Marga, es que dices la carreta. Oye, no, pero que lo dices muy bien, ¿eh? Cántala tú, Solina, un poco, venga. No, no, no. Venga. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera. ¡Toma! Tiene que cantar bien, ¿eh? Oye, qué bien, entona. Entona, muy bien. Muy bien, Marga, muy bien, entonas, muy bien. No te lo digo. Entonas, entonas, muy bien. Tiene un sonado muy, muy agradable. Es que estoy en un coro. Manuela, prueba, 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 Manuela. Que sí, Agustín, que esta vez apruebo. Venga, te ha aprobado. Sigues jugando. Venga, Marga, ¿qué número? El 16. El número 16, del uno al último. Te gusta cantar, ¿no? Que no, que no es por eso. Es que te ha tocado un bono de cante. ¿Te sabes una que hay en inglés? No. ¿No? Da igual, da igual. Que no, Margarita, que es que te ha tocado un bono para aprender un curso de cante aquí. No, no. Que no, que te vas a un hotel. Margarita ya sonríe más, ya sonríe más. Ya con el caballo y la carreta ya va más animada. Ya va más animada. Ya sube mejor el caballo, ¿verdad? Con la carretera. Claro. Pero vamos por otro número, Marga, venga, cariño. ¿Otro? Otro, venga. El 10. ¿El? El 10. El número 10. El número 10. El número 10. Oye, aparte de la de los cascabeles, te sabes otra. Según cual sea. Según cual sea. Será una de las aves, ¿no? Porque vas a tener que seguir cantando. Venga, vamos allá. Ay, pero... Vaya carita que ha puesto Marga. ¿Tengo otra o la va a dejar elegir? ¿Qué estabas diciendo? ¿La va a dejar elegir? ¿La va a dejar elegir por ahí? ¿O tengo yo que decir la que yo tengo preparada? No, la que tú tengas preparada. Que la tengamos. Que la tengamos. Bueno, bueno. O una, si quieres. Que tengo una. Tengo una, muy chula. ¿Ah, sí? Es muy chula. Ahora, a mí me gusta mucho. Oh, qué bien. Qué muy chula. La de... ¿Cuál? ¿Cuál? Esa es de Disney, está muy bien. Esa es de Mary Poppins. Super Cali, fragilístico, espialidoso. Aunque al decirlo, no, no, suena enredoso. Super Cali, fragilístico, espialidoso. Super Cali, fragilístico, espialidoso. Pues sí que te gusta a ti la canción esta, ¿eh? Oye, ¿ya sabéis con qué criterio contratan presentadores en Canal de Extremadura? Hay que ser imbécil. Que no. Hombre, perdóname, pero yo he entrado aquí por ser bobo. Está clarísimo, vamos. No será por otra cosa, la pinta serio que tengo yo. Oye, Margarita, cariño, ¿qué canción te gustaría cantar? ¿A mí? Sí, ninguna, gracias. Entonces. Bueno, el nombre del toro que mató a Manoleta también se lo podemos preguntar. ¿Sí? No lo sé. El toro, no, que cante. No, que cante mejor, que cante, hombre. Anda, claro. Venga, Inma, Inma, suelta una de sorpresa. Venga. Suelta la que tengas ahí. Inma, vamos a ver. Mira, escucha. Esta. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de llenar como una noria. Vivir de amor es vivir de amor. Por mi amor, por mi amor, tengo dolor, tengo herida. Arriba. Por tu amor, no tengo más vida que tu vida. La melancolía, pedir de amor es morir de amor. Soy amigo de tus besos. Esta te gusta, ¿eh, a usted? Soy su amigo, quiero ser algo más que eso. Melancolía. Marga, muy bonita, ¿eh? Venga, otro numerito. Venga. ¿Cuál? El 13. El número 13, el número 13, el número 13. Otra vez voy. Número 13. Bueno, te vas a llevar de todo un poco, ¿de acuerdo? Te vas a una casa rural y te llevas un circuito de belleza también ahí. Venga, un aplausito, hombre. Más o menos. ¿Qué pasa? Más o menos. ¿Qué pasa? Aquí está, no, presentador de Gran Extremadura. Con más ánimo. Marga, lo has hecho muy bien. Me gusta tu estilo, Marga. Vale, vale. Me gusta. ¿Cómo dices lo de...? ¿Cómo era? Mi carreta. Ay, ¿qué me la como? Ay, con la carreta y todo. Maravilla. Toma, compañero. Oye, ¿te queda otro, no? Sí, te queda otro. Venga, vamos, Margarita. ¿Otro número? Sí, te queda otro, rápido. Marga, ¿número? El 5. El número 5, el número 5, el número 5. Oye, enhorabuena. ¿Eh? Enhorabuena porque vas a poder grabar los programas de Canales de Margarita. ¡Qué bien, por Dios! No, grabar, no, reproducir. ¿Estás contenta? ¿Sí? Marga, ¿la has pasado bien? Muy bien. Sí, por favor, sonríenos. Ahí, un plano de Marga sonriendo. Venga, ahí. Gracias. Venga, hay una sonrisa buena. Gracias. Gracias, Marga, cariño. Después seguimos jugando. Muy bien. Vale, muy bien, Manuela. Lo has hecho muy bien. Os voy a presentar, es que me han dicho que vamos mal de tiempo. Vamos a dar un fuerte aplauso y yo le voy a dar un par de besos a Angelines. ¿La conocéis, no? ¿Estás, Angelines? Igualmente. Quédate, Angelines. Qué guapa. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien o no? Pues bien. ¿Estás un poco seria, no? Sí. ¿Por qué? Un poquito, no sé. ¿Por qué? ¿La tensión de...? No, no, no te preocupes. Yo enseguida me río y me pongo en forma. Venga, Angelines Macías, fijaos, es guía turística. Pero es una guía muy especial porque es voluntaria, ¿vale? O sea, ella no cobra por su trabajo, por decirlo de algún modo, ¿no? Ella de motu propio dijo, yo voy a ser la guía de Garrovillas que es mi pueblo y lo quiero. Y desde entonces, ¿cuántos años lleva siendo la guía vocacional? Vocacional, pues hace cinco años. ¿Hace cinco? O sea, que hace poco relativamente. Muy poco, muy poco, porque fue cuando llegó el nuevo sacerdote que tuvimos la suerte de que nos dejase la llave de la iglesia. Ah, porque el anterior nos dejaba la llave. No había forma y era un sufrimiento para mí vivir en la misma calle donde está la iglesia, pasar muchísima gente de turismo, incluso arquitectos expresamente, para ver la construcción que tenía San Pedro. Y el templo al estar cerrado, pues no podíais acceder a él. Entonces, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que se lo sugerí, digo, aquí tenemos un gravísimo problema, que viene mucho turismo y se tiene que marchar sin ver nada. ¿Qué pasó con el anterior sacerdote? Bueno, pues cada uno tiene su forma de pensar, él era un poco más conservador. ¿Y se marchó o...? No, es que era ya un poco mayor. Ya era más, se jubiló. Sí, hubo que jubilar. Se jubiló. Este es más joven. Sí. Este es más joven. ¿Cómo se llama? Don Nicolás Rivero. Nicolás, un abrazo desde aquí. Oye, es verdad, Eris Angelines, ¿no? Sí. Bueno, eso que habéis oído, ese es el dialecto de Garrovillas. ¿Es verdad que hay un dialecto en Garrovillas? Sí, sí, sí. Además traigo aquí, digamos, expresiones, algún que otro refrán de una forma muy peculiar de hablar que tenemos. Sí, explícamelo. Sí, pues mira, te voy a decir algo. Dime alguno, a ver, a ver. Pues mira, tenemos algo que cuando queremos afirmar algo decimos... Posino. 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 Claro que sí. Eso es desde luego. Posino. Claro que sí. Posino. Luego tenemos otro que suena un poco mal porque dice... Estás peía. ¿Estás pedida o es que hueles muy mal? No, pero es que no se trata de eso. Eso significa que estar comprometida, pedida. Pedida. Pero como nosotros tenemos una forma muy singular de hablar, es peía. Estás peía. Sí, exactamente. Tenemos otra que es cutainu. 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 O sea, sí, fíjate, pues eso parece finlandés. Te lo juro, ¿eh? ¿Y qué es? Por eso significa pobrecito. Ah, cutainu. Pobrecito. Cutainu, sí. Cutainu. Y sigo, sigo. Gendendeluego. Gendendeluego. Gendendeluego es una afirmación. Sí. Claro que sí. Que sí es así. Desde luego que sí. Claro. Gendendeluego. Ajá. Gendendeluego. Esa es otra afirmación. Gendendeluego es una afirmación. Luego hay otro que se llama... Cuando le... Un niño que es muy inquieto, por ejemplo, le decimos... No hagas más geringoncias. Vale. Y eso significa hacer muecas porque los niños muchas veces... Eso es geringoncia. No hagas tanta geringoncia. No hagas tanta geringoncia. Sí, porque hablamos con una H muy aspirada. Muy aspirada. Exactamente. A ver, dime más, que me gusta. Bueno, pues... Hacer, por ejemplo... Sí. Hacer. Nosotros decimos jadel. Jaden. Jadel, jadel. Jadel. Con H aspirada. A ver, ¿qué jadel? ¿Qué jadís tú? ¿Qué estás jadiendo, prenda? ¿Qué jadiendo, prenda? Claro. En un momento determinado. Ah, pues estoy barriendo la puerta o cualquier cosa. Pues también me doy una de barrer puertas. Oye, no es fácil, ¿eh? El dialecto, ¿eh? No es fácil. No, 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 si este no es nada de fácil. No es fácil, no es fácil. No, no. Yo pensaba que había un giro, no, no, pero es que hay algunas palabras que son diferentes. Luego, seguimos con la H aspirada. A ver. Hechura. Hechura. Eso sí me lo sé yo. Lo que pasa es que hechura puede ser la hechura de un traje o decir, ¿qué facha tienes? ¿Qué hechura tienes? ¿Qué hechura tienes? O sea, que son dos formas de expresar la hechura. ¿Qué hechura? Exactamente. ¿Más? Sigo con otra. Hechura. Holma. ¿Holma? Holma. La Holma es una persona que es desharbada. Se dice, uy, ¿qué mala Holma tienes? ¿Qué es desharbao eres? ¿Qué desharbado? Pero fíjate, ¿eso no podrá venir de Orma? Se puede confundir, sí, Orma. Por la forma, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué malas Holma tienes? ¿Qué mala Orma tienes? ¿Qué mal estás hecho? Claro. En definitiva, ¿no? Porque una persona desharbada es muy... Claro que tiene... Aquí metido yo aquí. Oye, una cosa, Angelines. Sí, sí. El nombre de Garrovillas, ¿cómo surgió? Bueno, pues Garrovillas es la formación de la aldea de Garro, ¿eh? Porque nuestro pueblo era en un principio una aldea de 16, 17 calles aproximadamente. Entonces, cuando el rey Alfonso IX de León decide enviar a un grupo de templarios, porque estaba muy agradecido a la orden del temple, una vez que terminó la invasión árabe, cuando comenzó la reconquista, pues decide enviar a un grupo de templarios para proteger las pequeñas poblaciones o núcleos de población. Entonces, a la aldea de Garro envió a uno, un grupo de templarios, que en un principio se ubicaron en la llamada, lo que llamamos como la Casona, que es una de las fotografías que se han visto y que está en pleno llano de San Pedro y muy cerquita de lo que es el templo del San Pedro en sí. Pero ahí, en un principio, se ubicaron los templarios. Pero luego construyeron una parte, una fortaleza que sobre esa fortaleza templaria se reestructuró luego la iglesia de San Pedro, pero fueron años después. Pero cuando los templarios llegaron ahí, llegaron también, o sea, envió también este rey, otro grupo, a proteger a un pequeño núcleo de población llamado también Alconetar. Y cuando ya fueron expulsados los templarios, aquel núcleo quedó totalmente desprotegido. Y entre el siglo XIII y XIV se fueron subiendo paulatinamente a nuestra aldea. Cuando ya hubo un aumento de población, un determinado número de habitantes, el rey ya, Alfonso XI de Castilla, fue el que le concede la categoría de Villa, Garro Villas de Alconetar. Por el aumento de la población de Alconetar. Pero esto fue casi un siglo. Hay que, mira, me han dado este folleto, el Museo Etnográfico de Garro Villas de Alconetar, que tiene, los horarios están aquí, y la verdad es que es un museo etnográfico que ha sido creado y puesto en fundamento por el esfuerzo y el trabajo realizado por miembros de la Asociación Cultural, ¿vale? Y con la colaboración del Ayuntamiento, un antigotinado, bueno, que hay que pasarse por Garro Villas. Para verlo. Y a ver este museo. Nosotros vamos a darnos una vuelta por Garro Villas ya, ¿vale? Pero ya mismo. Pero ya mismo. Pero espérate, pero si es que además tú apareces ahora. Estás en la tele, ¿no? Pues vas a aparecer en otra tele. ¿Por qué? Porque sí, porque Livia ha estado contigo y le has enseñado a Garro Villas. Ah, claro. Ah, amiga mía, mira, que line que se pone ya... No, porque fue en un ratito que venía de pasar. ¿Te gusta verte en la tele o no? ¿Te gusta verte? No, para nada, yo a esto no le doy importancia. Bueno, le doy importancia por el mero hecho de que se promocione Garro Villas. Bueno, pues a mí me gusta. Por el mero hecho yo de salir de la tele. Pues a mí me gusta. Que salgas tú y que salga Garro Villas y que salgas Extremadura. Livia, con Angeline. Vamos a verlo. Agustín, ¿te apetece dar un paseo por algunos de los sitios más emblemáticos de Garro Villas? Pues no te muevas de ahí. Vamos a verlos. Garro Villas de Alconétar cuenta con un patrimonio histórico verdaderamente impresionante. Según me estoy viendo aquí en la guía turística está el convento de San Antonio de Padua, la plaza de la Constitución donde me encuentro actualmente y también la iglesia de San Pedro. Pero hemos quedado con Angelines, la guía voluntaria, guía turística voluntaria, para que nos explique un poco acerca de la plaza, aprovechando que estamos aquí, Angelines. Hola, buenos días. Pues mire, estamos en la plaza de la Constitución, actualmente con ese nombre. Es una plaza en grandes dimensiones, unos 4.000 metros cuadrados. Cada módulo de casa, digamos, en el interior tiene las ventanas totalmente distintas, pero guardan perfecta armonía. Unos los verán ustedes cubiertos con ladrillo puro, otros son simplemente encalado. Cada uno ha ido haciendo lo que le ha parecido. Bueno, concretamente esta otra zona de abajo era habitada por las posadas, así se llama. Luego el ayuntamiento lo encontramos detrás de nosotros y el corral de comedias, que eso es de reciente construcción, tiene 15 años de vida, digamos, nada más. Y también la vista de la iglesia de San Pedro, que algo tendrá que ver con San Pedro de Roma. Exactamente, sí, sí, el San Pedro de Roma, porque su escudo papal ya está en la última fase de la torre. Es una iglesia muy importante, en tres naves. El arco de ladrillo del siglo XVI, que une la calle de San Pedro con la iglesia, es la misma forma que tiene la fachada principal, que era la fachada que llaman la época templaria, porque eso en un principio fue una fortaleza templaria. También está el convento de San Antonio de Padua, ¿no? Sí, San Antonio de Padua ya fue hecho, construido, digamos, por los condes de Alba de Aliste, porque si viera como de su última morada, estaban enterrados allí los tres generaciones de conde, que el último fue virrey en México y Perú, y eran los franciscanos los que lo habitaron. Pero cuando la desamortización desmendizaba, fue un destrozo total y absoluto, y aún se mantienen las ruinas, algunas veces visibles y otras veces no tan visibles. Una de las paredes donde estaba la hospedería fue destruida por el tiempo y el deterioro, pero merece la pena acercarse a verlo aún en sus ruinas. Agustín, esto solo ha sido una pequeña pincelada del gran patrimonio histórico que tiene Garrovillas. Por supuesto, no les mostramos más para dejarles con la curiosidad y que vengan a conocerlo. Muy bien hecho, Olivia, muy bien hecho. Ahí, ahí. Hay que dar el aperitivo, hay que dar el aperitivo, alcalde, ¿vale?, para que después vayamos ahí a darnos el atracón de Garrovillas y estar allí por lo menos un par de días ahí comiendo y disfrutando de la gente. Y tomando un vinillo, ¿no? O dos si son pequeños, ¿eh?, de todo. Oye, nos ocupamos...